... Muy bien, entonces estamos aquí en la reunión de la ISP en la Ciudad de México y aprovechando esta oportunidad excelente de poder compartir con los compañeros de la ISP algunas experiencias de nuestra red. Creo que es muy importante de cara a la reunión de octubre en Guadalajara en la que los compañeros estarán de nuevo presentes como el año pasado con un contingente ir pensando en las prioridades temáticas que sería bueno abordar en nuestra reunión de octubre y también pensar en las actividades conjuntas de esta relación que estamos tratando de desarrollar. Así que me gustaría quizás comenzar con Oscar. Claro. Bueno Esteban, estamos muy complacidos en la Internacional de Servicios Públicos por ese acercamiento que hemos tenido cada vez más fructífero en donde hemos sumado sinergias con Waterland y la ISP. Tenemos muchas expectativas que han ido aforando para visorar cuál es el camino a seguir en términos de poder concretar un acuerdo de cooperación conjunto que esperamos que el día de mañana, el 21 de abril, podamos sustituir conjuntamente entre Waterland, la ISP en presencia de nuestra Secretaria General Rosa Pavanelli y por supuesto a partir de este convenio de cooperación se abre una cadena de oportunidades muy importantes en donde vamos a estar muy amarrados en todo lo que se refiere al tema de nuestra lucha por el derecho humano al agua, por la defensa de los derechos laborales y también la conservación del medio ambiente y las oportunidades que van a tener por supuesto nuestras afineadas y particularmente también nuestros jóvenes que militan en nuestros sindicatos del sector de agua, saneamiento y ambiente. Bueno Esteban, la verdad es que entendemos que la vinculación de la academia para nosotros es fundamental y enhorabuena la Internacional de Servicios Públicos ha dado el paso a este acuerdo de cooperación que está mencionando Esteban para orientar procesos de investigación y formación muy importantes en torno a la defensa del agua como un derecho humano fundamental, pero también estimando todas estas luchas que estamos dando contra la privatización y la corrupción que han conllevado una serie de consecuencias y de violaciones a los trabajadores del agua y del medio ambiente y todas con una violencia que ha venido tomando curso en los últimos tiempos, una violencia sindical que no se ha considerado como un factor que ha venido generando también una incidencia en la apatía de los trabajadores a vincularse al movimiento sindical y me parece importante que desde la Internacional de Servicios Públicos empecemos a hacer un mapeo sobre todas esas situaciones que están ocurriendo en defensa del agua, el cómo el derecho humano fundamental y la defensa de lo público el derecho humano fundamental al agua está relacionado con los derechos laborales, con los derechos sindicales y es esencial que tengamos entonces una aproximación para ese trabajo tan importante de democratización del agua en un contexto de la defensa de lo público pero también entendiendo que debemos generar las condiciones para tener mayor confianza en este trabajo y que podamos liderarlo de una manera más asertiva y con unas mejores condiciones Yo pienso que es muy afortunado para el mundo laboral este tipo de acuerdos que hacemos los trabajadores con el sector de la investigación, de la producción del conocimiento para nosotros es muy importante no solamente que se produzca el conocimiento sino que es conocimiento aplicable es la parte más prometedora que le veo porque es una herramienta que va a abrir el mundo del trabajo a tomar mejores decisiones, a saber direccionar sus acciones, también a desarrollar cultura a hacer el conocimiento como elemento transformador de la cultura igualmente hacia el interior del mundo de los trabajadores, de nosotros mismos de cómo vernos y cómo ver nuestro sector nosotros en este momento estamos trabajando conjuntamente en una perspectiva intersectorial, es decir, no solamente intersectorial al interior del mundo del trabajo nosotros estamos trabajando en una alianza en la que estamos en el sector de agua y saneamiento estamos en el sector ambiental igualmente, pero ambos estamos yendo, proyectándonos por fuera del mundo del trabajo proyectándonos a la sociedad y a los problemas que tenemos en común con todo nuestro entorno nuestro entorno social, digamos el ambiente, esa parte del ambiente humana, cierto pero con todo el contexto de nuestro entorno ambiental, hablando ya digamos de los ecosistemas y trabajando en esa intersectorialidad nos obligamos no solamente a ser claros en términos de lo que concebimos y cómo concebimos la lucha por la defensa del sector por ejemplo en este caso del agua, sino igualmente cómo hacerlo, cómo actuar y con otros sectores y otros actores por fuera de nosotros entonces esos actores al igual que nosotros requieren claridad nosotros podemos hacer aportes e intercambiar saberes con ellos siempre y cuando indudablemente haya un elemento de conocimiento que nutra esa relación que nutra esa forma de relacionarnos para actuar solidariamente y poder buscar desde el mundo del trabajo incidir en los cambios de la sociedad en los cambios que requieren las sociedades para hacer y construir una sociedad de un gusto hay algo muy importante que Esteban dijo y que me llamó muchísimo la atención y es que tenemos que aprender a desaprender para volver a aprender no nos lo sabemos todos, tenemos que informarnos para poder actuar mejor y definitivamente la formación es esencial en el mundo del trabajo no podemos ir a dar el debate ni la lucha contra la privatización ni la defensa del derecho humano al agua simplemente con la movilización sino también con la argumentación eso es fundamental y para estar argumentados tenemos que estar formados y si queremos que estas alianzas con la sociedad civil realmente crezcan y sean más sólidas tenemos que tener también herramientas para hacerlo y esas herramientas se tienen que comunicar tenemos que inventar mecanismos para poder llegarnos a nosotros mismos dentro de ese gran mundo complejo del trabajo somos 20 millones de trabajadores pero es que cuántos millones igualmente son aquellos que están compartiendo con nosotros las problemáticas ambientales y del agua en esa medida la producción de conocimiento tiene que ir acompasada a la creación de herramientas que nos permitan compartir ese conocimiento ¿cierto? entonces de ahí la necesidad por ejemplo nosotros como alianza y lo hemos ya puesto sobre la mesa de crear y crear las escuelas del agua necesitamos participar y ceder artífices de esa transmisión de conocimiento hacia el interior y hacia el exterior con nosotros entonces la verdad es que en el ejercicio que nosotros estamos haciendo con la comunidad a través de la experiencia de todas estas luchas y de las conquistas que también hemos tenido donde ha sido fundamental el papel de los usuarios ya hay actores externos que ven este trabajo de los sindicatos como una cosa increíble demostrar ¿sí? ¿cómo es eso que los trabajadores están en otras cosas diferentes que a la defensa de sus propios derechos? están pensando en un tema mucho más social si han dado el paso a incluirse en toda la problemática de la comunidad hacer que esos derechos humanos de los usuarios sean también derechos propios y a solidarizarse e incluirlos de manera tal que el usuario sienta no es un sindicato aquí tratando de encarecer el servicio sino unos trabajadores que están buscando la calidad de los servicios públicos que están sensibilizados con nuestras necesidades y que nos están orientando hacia tener unas mejores condiciones de acceso al agua eso ha sido muy importante me lo decía recientemente en catedrata y con una reunión que teníamos y decía a mí me parecía increíble esto que está pasando con los sindicatos ¿cómo dan el paso a una cosa diferente? entonces lo que yo diría es esta experiencia tenemos que replicarla al interior de la Internacional de Servicios Públicos hacerlo mucho más transversal porque generalmente los trabajadores son muy apáticos a ese contacto con la comunidad y más que apáticos diría yo temerosos entonces si nosotros queremos construir procesos sostenibles de construcción de proceso social tenemos que avanzar mucho más adelante y hacerlo mucho más permanente si yo creo que estos temas entonces claramente van a tener centralidad en la reunión de octubre tenemos que buscar la forma de darles no me cabe duda que la van a tener porque hay como, bueno, hay muchas luchas y muchos frentes pero si uno quiere hablar de que hay como dos grandes frentes uno es la lucha contra la privatización y todas las demás formas que buscan mercantilizar el agua y sus servicios pero lo otro también tiene que ver con lo que tú decías que es también generar servicios públicos de calidad y democráticos en el sentido que sean lo público es creíble y lo público es eficiente y eso que los sindicatos estén envueltos como ustedes lo están haciendo creo que es un cambio efectivamente pero todavía no es un cambio que se note y no es un cambio que se conozca es decir, todavía hay una percepción de los sindicatos en una parte de la sociedad sobre todo en algunos países que no es positiva han satanizado la función de los eficientes Esteban, un aspecto importante es que asumimos compromiso de participar nuevamente en esta ocasión el séptimo el séptimo encuentro de Guadalajara vamos a hacer todos los esfuerzos materiales necesarios para acompañarles nuevamente como lo hicimos el año anterior y una reflexión sobre todo esto que estamos conversando aquí con los compañeros es que desde la ISP y nuestras afiliadas necesitamos construir una visión sociopolítica para poder alcanzar verdaderamente una democratización de la gestión pública del agua pero también de la salud pero también de la energía y de otros servicios básicos esenciales a los cuales apostamos como motor de desarrollo de un estado de nación en donde confluye la sociedad en su conjunto y no en forma discriminada o excluida como observamos en muchos países de América Latina lo que tú decías hoy un poco frustrante el hecho de contar con gobiernos progresistas que se ven de la noche a la mañana atrapados en compromisos del capital transnacional que de alguna manera obligan a los gobiernos a retrotraerse de algunas ideas que estaban concebidas en ese modelo de construcción social y política de participación de acción ciudadana para hacer de la democracia un elemento real y desarrollo tanto en lo político, en lo social, en lo cultural como en lo económico de los países esos son temas que tenemos que seguir ir banando en este tipo de análisis reflexiones que vienen quizás de aportes teórico-conceptuales del mundo de la academia pero que también tienen que robustecerse con la acción política sindical propiamente en el terreno que es parte del compromiso que tienen los sindicatos en este modelo de inclusión social y de un mundo alternativo ese es un poco nuestro desafío más importante y por supuesto que vamos a estar en Guadalajara hablando de todas estas cosas compartiendo estas reflexiones y construyendo colectivamente todo este proceso como parte responsable que somos en la sociedad muy bien y además para ir terminando entonces también pensamos y esperamos en Guadalajara poder en la reunión interna que va a ser el día 19 el lunes 19 de octubre a ver si podemos ya aprobar un plan de trabajo bianual para el periodo 2016-2017 aunque sea modesto pero que en ese periodo nos proponemos cumplir con tales objetivos y tales tareas que yo creo que ya tenemos una lista bastante grande y que creo que va a ser algo muy fructífero pensando en la reunión así es ahí estaremos y ahí estarán los compañeros igualmente nosotros estamos en la construcción mañana del plan de acción de unas líneas de trabajo externos que es importante vincular a este proceso académico y de investigación como son los intercambios de experiencia los intercambios de saberes la cooperación lo que estamos haciendo aquí con ustedes y es importante que se multiplique con nuestra teoría contra la privatización de la crisis ya están escuchando aquí los que nos están escuchando si alguien todavía tenía dudas de venir a Guadalajara en octubre vayan terminándose esas dudas vengan acompáñennos porque va a ser una reunión excitante porque tiene promesas de cuestiones que pueden comenzar y esperemos que puedan tener una larga duración porque como hoy se dijo las luchas que tenemos en el sector del agua no solo en América Latina requieren alianzas fuertes y permanentes porque se confrontan fuerzas tremendas que no se pueden resolver dentro de un país o a partir de la acción de algunos actores se requiere coordinación ahí los esperamos en octubre entonces muchos éxitos gracias en este proceso de preparación muchas gracias 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 gracias